Hoy fue declarado el estado de emergencia en todo el país de aquí en adelante. Tu futuro está en tus manos y el de tu familia. No teman. No pánico. Podemos vamos a pelear contra los desestabilizadores que van a querer el caos en México no permitamos. Ánimo soldados son los jefes de su familia, de su casa vamos a pelearles. Este virus y este miedo no nos podrá nunca. No nos rendiremos. Vamos México. Vamos México. Ustedes pueden. Nosotros podemos. Este virus no nos puede nunca a nosotros. Somos la cura. Nuestro anticuerpo nos hará inmunes. Ya le ganamos una vez al H1N1. Y ahora este no lo hará mucho menos los que quieren que esto se vuelva caos a pelear por ti. Por tu familia. Por tu futuro. Por el de tus hijos. Y de los. Hijos de. Tus hijos. No va a haber toque de queda pero ayudaremos por el bien de todos. Vamos México. Firmes y dignos. Firmes y dignos. Hasta el día de la victoria. Hasta el día de la victoria. Chau. Ja. Si. to se. No. 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 ¡Gracias!